El Dios que en San Francisco de Asís nos invita a caminar en pobreza Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Uno de la multitud dijo a Jesús Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Jesús le respondió Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo Cuídense de toda avaricia Porque aún en medio de la abundancia La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas Les dijo entonces una parábola Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho Y se preguntaba a sí mismo ¿Qué debo hacer? No tengo donde guardar mi cosecha Después pensó Voy a hacer esto Demoleré mis graneros Construiré otros más grandes Y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes Y diré a mi alma Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Insensato, esta misma noche vas a morir ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí Y no es rico a los ojos de Dios Qué importante lección nos ofrece el Evangelio de hoy Al comenzar una nueva semana de este mes de la familia Para revisar dónde está puesto nuestro corazón Porque donde esté nuestro corazón Estará también nuestro tesoro La abundancia de riquezas Y lo que es peor La avaricia, la mezquindad Al ver necesidad de otros En nada garantiza el futuro La vida del hombre No está asegurada Por la riqueza, por el estatus Está asegurada precisamente En la medida De que sabe ser rico A los ojos de Dios Al comenzar esta semana Con esta imagen de San Francisco de Asís Que nos preside en la oración Somos invitados Cada uno de nosotros Al desprendimiento ¿De qué nos sirve acumular y acumular Si al día de nuestra muerte No nos llevaremos nada? ¿Para quién será? Reflechando a Jesús Todo lo amontonado Atesoremos para el cielo Donde realmente vale la pena Ser de los predilectos del Altísimo Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el Santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que les bendiga El Dios Que siendo rico Se hizo pobre Para animarnos A seguirlo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Una familia que reza unida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!